Hola, hola, ¿cómo está? Hola, ¿está bien? ¿Estás bien? Bienvenida, 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 bienvenida. Gracias. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Aquí me irá? ¿Estás bien? ¿No sabes lo que dijo, ¿no? ¿Y qué chávez que te va a noquear? ¿Eh? ¿Qué chávez declaró el día de hoy que te va a noquear? ¿Qué le puedes decir? Si no me noqueo una vez, no creo que me vuelva a noquear. Es una revancha, es la segunda vez que vienes a México. ¿Qué podemos sacar para la pelea? Voy a llevar el título que tiene ella, así que hasta acá llegó. ¿Recuerdas tu experiencia? ¿Qué tipo de peleadora es? Es una boxeadora fuerte, siempre lo dije, como todas las mexicanas, así que va a ser una linda pelea, vamos a brindar un lindo espectáculo y un lindo boxeo para todo México, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerdas de México de tu última visita? Bueno, la gente me ha recibido muy bien, me contenta y que la pasé muy bien. Muchas gracias. Perdón, Jessica, ¿podrías comentarnos rumbo al título del WVC buscas la corona, tu tercer título? Sí, así es, vine en busca de eso, así que ojalá que salga todo bien y que pueda llevarme a Argentina un rondo título, ¿no? Y la Kika Chávez que enfrentaste a la Kika Chávez que hoy es campeona plata del WVC, ¿qué diferencias ves, notas? Que se corrigió bastante, está muy bueno porque creo que va a ser más linda pelea de lo que fue que ya ves, ¿no? Oye, dice que te va a quitar tu invicto, que te va a dejar de cara a las lámparas. Está bueno que esté confiada porque eso hace que sea mejor la pelea, así que eso va a motivar a todos para que nos vengan a ver. ¿Cuánto tiempo te preparaste para esta pelea? Me preparo siempre, descanso una semana después de cada pelea y vuelvo a hacerlo porque me gusta lo que hago y disfruto de hacerlo, ¿no? ¿Cómo te sientes de estar nuevamente en México para una pelea tan importante en tu carrera por las metas que tienes? Contenta, contenta porque me recibieron bien y bueno, con ganas de volver a disfrutar de toda la gente de México. Y vienes por un triunfo desde luego, pero ¿cómo crees que puede darse por knockout o por puntos? No, la pelea nunca se puede decir, pero creo que va a ser una linda pelea, eso es lo que vengo a plantear y que las dos somos buenas boxeadoras y que siga creciendo el boxeo femenino, ¿no? ¿Crees que la pelea por ser el México sea un factor de desventaja para ti o vienes bien confiada de la victoria? No, creo que tiene mi respeto porque yo también soy campeona, entonces creo que van a valer de eso. Con las dos campeonas, bueno, creo que va a ganar la mejor, ¿no? ¿Confías en los jueces? Y qué sé yo, sí, tratemos que sí, vamos con este pensamiento. Vamos a tratar de no darle la posibilidad que nos puedan dar otro fallo, ¿no? Ya has tenido aquí en México el trato de lesiones justas. Sí, sí, tal cual, así ya me conocen los mexicanos, así que creo que me van a respetar como los campeones que son, ¿no? ¿Por qué no pones en juego tus coronas en esta pelea? Porque me invitaron por esta, así que... Tú vas de retador ahora. Sí, 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 así que bueno, una vez que no lo defiendo está bueno también, ¿no? Claro, sí, y después de esto, ¿qué planes hay? ¿Alguna pelea ya consultada? Mira, por ahora es esto y después una fecha nueva en Argentina, que es el 19 de julio, así que, pero lo más importante es la fecha de ahora. El 19 de julio no hay rival todavía. Todavía no, porque primero apuntamos a esta pelea y después vemos que no te aparece. Y en esa función de julio, ¿qué título vas a exponer? ¿WDA o MB? Y no sé todavía, no sabía. Pero sí vas a jugar una corona. Sí, sí, seguro, porque va a ser en mi localidad de Avellaneda. ¿Con los tres títulos vas a exponer? Ojalá, sí. ¿De ganar esta pelea te gustaría seguirle con el CMB? Ojalá que sí, para que se pueda. ¿Con el título ya el absoluto? El absoluto, obvio, sí. ¿Tener tres coronas ya? Tal cual. En tus manos. Sí, sí, sí. ¿Mañana qué horas piensas entrenar? No sé todavía cómo va a ser el programa, pero a la mañana de la tarde, así que no sé. Ya, ponerse de acuerdo. Sí, sí, sí. Creo que mañana hay una visita programada con José Zulaimán en la mañana. Sí, no sabría, no sabría porque, mirá, si llegamos ellos no van a estar diciendo, creo todo. Sí, creo que, bueno, los humanos ya le anunciaron. Dale, gracias. No, gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por decirme. Gracias. 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 ¿Puede ser una guardia? Gracias. 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 Gracias.